Amo Nevada, porque Nevada es mi hogar. Nací y crecí aquí. El ambiente, el clima, la gente, nuestro estilo de vida aquí es el mejor. Crecí practicando deportes, era muy atlético. Practiqué principalmente fútbol americano, lucha libre y atletismo. El fútbol realmente enseña compañerismo, liderazgo y competencia. Creo que me dieron cualidades sin las cuales no sería el abogado que soy hoy. Elegí la ley de lesiones personales porque crecí en un ambiente legal. Mi padre era abogado. Él es quien me hizo tomar este camino. Él me enseñó mucho sobre ser abogado y cómo tratar a las personas. Siempre tuvo dos reglas. La primera es que el cliente siempre tiene la razón. Y la segunda es que si el cliente se equivoca, consulta la primera regla. Abrí mi propio buffet porque sabía lo difícil que es tener un jefe. Soy una persona independiente y necesito mostrar mi liderazgo. Con Ben la relación fue natural porque somos parientes y ambos teníamos el mismo objetivo y ambiciones de ser dueños de nuestra propia firma. Con Ben, siendo mi primo segundo, mantenemos un ambiente familiar en nuestras oficinas que transmitimos a nuestros clientes. El objetivo principal de Benson y Bingham es distinguirnos de los demás, brindando el mejor servicio al cliente de tal manera que no puedan esperar para recomendarnos a alguien más.